Hola Contra Cultura, hola Somos Radio de Junín, soy Maximiliano Curcio y en nuestro especial de cada viernes hoy nos encuentran dos pasiones eminentemente argentinas, el fútbol y el rock. Saludamos a la memoria de nuestro querido Diego Maradona, quien tantas alegrías nos ha dado y no podemos dejar de recordar su vínculo con el rock. Desde la canción que Andrés Calamaro le dedicara el tema homónimo incluido en Honestidad Brutal en 1999, a las voces que aportara el mismo Diego para ese disco en el recordado tango El Día Que Me Quieras. Diego era dueño de una gran voz y podemos recordar también su participación junto a Joaquín Sabina en memorables encuentros en teatros porteños, a lo largo de las numerosas visitas del cantautor español a nuestra tierra. El rock y Maradona son dos pasiones que proyectan su sintonía en canciones ya clásicas, como la que el grupo Los Piojos grabara en Tercer Arco en 1992, o también Charlie García junto a Clavio Gavis, el recordado ex-manal, quienes hicieran lo propio para el disco Convocatoria en 1994 con el tema Maradona Blues. Hablamos de Maradona y recordamos la despedida en el partido homenaje en La Bombonera en 2001, con los ratones paranoicos y el zorrito Bon Quintiero tocando el himno titulado Para Siempre. Hablamos de Maradona y rock y recordamos a Diego junto a dos jóvenes Fito y Andrés en 1993 cantando Y dale alegría a mi corazón en la concentración del seleccionado argentino de fútbol. Y hablamos de rock y fútbol también como pasión de multitudes y escuchamos temas del mencionado Fito Paez convertidos en auténticos himnos de estadio, como Mariposa Tecnicolor. Como podemos ver, los nexos se multiplican y la emoción nos invade. Sendas pasiones multitudinarias que mueven masas de gente, aquellas que en tiempos de pandemia parecen pertenecer a un mundo pasado más puro y mejor, nos conmueven y nos llegan al alma. La relación del fútbol con el rock encierra magia, encanto, fervor, también a veces un llamado a conciencia y un abordaje en absoluto luminoso. Si echamos la mirada atrás recordaremos el año 1988 en el disco Tester de Violencia. Nuestro amado Luis Alberto Espineta se pronunciaba con incomiable compromiso social acerca de los incidentes trágicos ocurridos en el clásico boca raci. La canción La bengala perdida nos hablaba acerca de los peligrosos fanatismos, los colores que engendraban violencia y un triste ritual pirómano que se convertiría en advertencia profética para un fútbol nacional que se vería salpicado por numerosos incidentes. La poesía del flaco hoy nos sigue haciendo reflexionar, aunque las canchas continúen vacías. Toda pasión tiene esa contradicción y tanto en el fútbol como en el rock se engendra nuestra identidad y termómetro popular. Salud Diego y un cálido abrazo de gol para todos ustedes. Nos encontramos muy pronto otra vez en este espacio.